Bueno, aquí vengo, con la reina del algodón. Carlos Avedra, bailarín de toda la vida. Todos los apodos me ponen a mí. Cuando estaba entrando me dice una señora, Don Coppola, pa' tu abuela le digo. Y la Samantha, aquí está. Sí, Chacarrera. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos iremos por el mundo sembrando la Chacarrera Como el guitarra para acompañar Añorazas telecitas desde el puente carretero Trecha carrera para enamorar Apenita la guitarra comienza con los gridos Se alegra mi alma y empiezo a bailar De Santiago del Etero sembramos la Chacarrera Que todo el mundo la aprenda a cantar En las fiestas de mi mago la reina la Chacarrera Ni que decirles para el carnaval No hay haber paisano triste si escucho a una Chacarrera Todas sus penas habrá de olvidar Yendo por tierra lejana la Chacarrera Yendo por tierra lejana ella mi fiel compañera Que me consuela siempre su ensayana De Santiago del Etero sembramos la Chacarrera Que todo el mundo la empiece a bailar Muchísimas gracias A ver, algo, Carlos Bueno, esta es la última Chacarrera Que ha creado Carlos Carabajal El padre de la Chacarrera Con Juan Carlos Yo soy compañero de él de hace De hace 51 años que somos amigos con Carlos Y me dice, ¿hay contato con cuente?